¡Estoy feliz de informarles que este fin de semana tendremos un baile de graduación! ¡Los veo el fin de semana, chicos! ¡Adiós! ¡El puesto de reina será mío! ¿Qué? ¡Tú nunca tendrás la oportunidad, Fea! ¡Chicos! ¡Ella cree que puede ser la reina! ¿No te has visto en un espejo? ¡De seguro alucina! ¡Alucina! ¡Eso es! ¡Ven con tu mami! ¡Baby! ¡Pero qué te ha pasado! ¡Mike! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ellos fueron tan malos! ¡Baby Doll! ¡Te ayudaré a ser bonita como sirena! ¡¿En serio? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Koi! ¡Tu piel ya está más limpia! ¡Baby! 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 ¡Con estos caracoles podrás suavizar tu piel! ¡Baby! ¡Baby! ¡Ah! ¡Por favor, una buena pregunta! ¡Baby! ¡Ahhh! ¡Baby! ¡Viva! ¡Este es horrible! ¿No te gustó? ¡Ah! ¡Ocupas un peinado adecuado! ¡Perdón, perdón! ¡Ah! ¡Ya eres bonita! ¡Ahora haremos un outfit! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ay! ¡Es precioso! ¡Inténtalo! ¡Eres preciosa, Babydoll! ¡Pareces una reina! ¡Guau, Susi! ¡Bien, Babydoll! ¡Guau! ¡Eres la chica más linda que he visto! ¿Quieres un cupcake? ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Guau! ¡Carrie! ¡Zora! ¡Babydoll! ¡De vez gloriosa! ¡Ella tiene razón! ¡Te ves increíble! ¿Quieres bailar conmigo? ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! 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 Babydoll! ¿Quieres una bebida? ¡Gracias! ¡Salud! Ah, tengo un poco de hambre ¿Quieres un cupcake? ¡Sofi! ¡Lo hice de propósito! ¡Oh, sí! ¡Lo hice! ¿Y qué? ¡Baby Doll! ¿Estás bien? ¡Baby Doll! ¡Eres tan descuidada! ¡Ah, Baby! ¡Ah, Baby! ¡Baby! ¡Baby! ¡Ah, Baby! ¡Tengo una idea! ¡La reina de esta noche es Susi! ¡La reina de esta noche es Baby Doll! ¡Felicidades, Baby Doll! ¡Vamos! ¡Ah, Baby! ¡Ah! 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 ¡Oro! ¡Merlina, eres la mejor! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Este fin de semana tendremos una fiesta de disfrago. Este será un gran recuerdo. Prepárense bien. ¡Sí! ¡Seré la linda y colorida, Annie! ¿Sabes qué quiero ser? ¡Harry Potter! ¡Sí! ¡Merlina, voy a vestirme como tú! ¡No puedes permitirte eso, Baby Doll! ¡Solo yo puedo ser capaz de disfrazarme de ella! ¡No te halagues, Susie! ¡Te demostraré! ¡Dios, Desp purl! ¡Solviper! ¡Ey! ¡ NSúper! ¡lı as Undo! ¡Buenos días a todos! ¡Solviper! ¡Qué perhaps! ¡Solviper! ¡ edgeb Keys a todos los billagraphios ¡Solviper! 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 ¡No te wykor! Saudible! ¡ Stockt! ¡Por favor! Solviper! ¡Solvipe! ¡Ey! ¡Vandan! ¡Fú! ¡Se ven perfectos! ¡Quiero esto! ¡Vamos, no te compras! ¡Disculpe! ¡Esta es nuestra última tendencia! ¡Quiero este! ¡Vamos, no te compras! ¡Ah! ¡Tengo que darles una sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Wow! ¡Eres tan bonita, Susi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Baby Doll, ¿llevas un impermeable? ¡Ja, ja, ja! ¡Te lo dije! ¡No puedes permitirte ser como Merlina! ¡Ja, ja, ja! ¡Comienza la fiesta! ¡La primera en actuar es Susi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zau! ¡Vamos! 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 ¡Siguiente! ¡Por favor, demos la bienvenida a Babydoll! ¡Sí! ¡Ay! ¡Tienes agallas con ese feo disfrazo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Como pueden ver, la ganadora es! ¡Baby Doll! ¡Felicidades, Baby Doll! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Zara! ¿Qué harás después de la escuela? ¡Yo no sé! ¡Buenos días, clase! Este es Sonic, su nuevo compañero de clase Para ti Gracias, Sonic No es nada No, Sara tiene que ser mía Sara ¿No te gustaría ir al cine? Oye, Sara ¿Quieres ir conmigo? Oye, yo le pregunté primero ¿Pero le gusto? Claro que no Estaba por decirme que sí Me dirá sí a mí ¡Ella es mía! 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 ¡No! Entonces compitamos Quien gane la invita a salir ¡Compitamos! Te venceré Sara, serás el árbitro Así es Confío en ti No nos decepciones ¿Ok? Ah, está bien Ok La primera ronda será de baloncesto ¡También, Zen! ¡Gracias! ¡Qué molesto! ¡Se acapó el tiempo! ¡El ganador es Sonic! ¡En la segunda ronda será tiro con arco! ¡Mike! ¡Es tu turno! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Aah! ¡Hm! ¡Aah! ¡Haa! 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 ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Ok! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Wow! ¡Esto fue genial! ¡Mike gana la segunda ronda! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Listo? ¡Vamos! Perdóname, Sonic. Está bien. Gracias, Sonic. Aunque jugué sucio, tú regresaste para ayudarme. Está bien. ¿Quieres ser mi amigo? Mike, ¿estás bien? No es nada, Sara. ¿Estás seguro? Sí, seguro. ¿Nos la pasamos bien? Oiga, ¿qué tal si vamos todos juntos al cine? ¡Buena idea! Ok, con cuidado, Mike. Con cuidado. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hay alguien enfrente! ¡Cuidado! Baby, ¿estás herida? No, mamá. Estoy bien. ¡Oye! ¡Arruinaste mi auto! ¿Me estás tomando el pelo? Este es el camino de un solo sentido. ¿Estás ciega? No me importa. Arruinaste mi coche y tienes que pagar. ¡Esta mujer loca! ¡Mami, detente! ¡Mami, para ya! ¡Ah! ¡Ah! Hola, niñas. ¿Quieren un poco de helado? Oye, Susy, mira, mira Vamos, vamos Ok, vamos Ei, hola Ei, ei Oigan, ei, ei, ei Ok Ei ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Baby Toll, mira! ¡Ah! ¡Deben estar en peligro! ¡Vamos a buscarles! ¡Ah! ¡Disculpa! ¿Has visto a mi mamá? ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Contáctame si ves a mi mamá! ¡Esta es mi mamá! ¿La has visto? ¡Mírala y piensa de nuevo! ¿La has visto por aquí? ¡Oye, oye! ¡Contáctame si ves a mi mamá! ¡Disculpe! ¿Has visto a mi mamá? ¡Discúlpeme, señor! ¡Discúlpeme, señor! ¡Discúlpeme! ¡Yalpeme! ¡Mi mamá! ¡Muyu! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicast! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Engren! ¡Gracias! 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 ¡Deberías estar orgullosa de estar en mi experimento! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Alguien ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Es la voz de mi mamá! ¡Vamos a ver! ¡Mami! ¡Ah! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúden Escucha, déjanos ir. Puedo hornear cupcakes para ti. ¡Oh, sí! ¡También puedes tomar mi oro! ¡No lo necesito! ¡Ah! 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 Uauuuhh! Yo también lo siento. No debí golpearte. ¡Baby doll! ¡Seamos mejores amigas! ¡De acuerdo! ¡Buenos días, clase! Esta es Merlina Adams, su nueva compañera de clase. ¡Hola, chicos! ¡Encantado de conocerlos! ¡Hola! ¡Oye, Mike! ¿Qué? ¡Nueva compañera de clase es algo linda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Hola! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Hey! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que hacer que se enamore de mí! ¡Ah! 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 ¡Lo siento! ¡Gracias por ver el video! ¡Hey! ¡Hey, Merlina! ¡Hola! ¡Me estás acosando! ¡No! Bueno, en realidad, sí. Merlina, ¿saldrías conmigo? ¡Por favor! ¡Lo lamento! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres molesto! ¡Merlina, lo lamento! ¡Oye, lo siento! Quizá no le gusten las flores. ¡Ajá! ¡Te enamorarás de mí, Merlina! ¡Ja! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! 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 ¡No dejes que te vuelva a ver! ¡Merlina! ¡Hey! ¡Merlina! ¡Hey! ¡Tú! Lo siento, señor. Lo siento mucho. No hice eso a propósito. Lo siento mucho. Tienes que pagar. No tengo dinero. ¿No tienes dinero? Muy bien. Tomaré tu collar en su lugar. ¡No, no! ¡Eso es un regalo de mi mamá! ¡Por favor! ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Oye! ¡Dame mi collar! ¡Oye tú! ¡Déjala en paz! ¡Oye! ¡Devuélveselo! ¡No es asunto tuyo! ¡Ajá! ¡Dame mi collar! ¡Daja! ¡Dame mi collar! ¡Ajá! ¡Dame mi collar! ¡Ajá! ¡Dame mi collar! ¡Hey! ¿Qué? ¡Atrápalo! ¡Tócalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Oye tú! ¡Detente! ¡Detente! ¡Hey! ¡Suéltame! ¡Tengo, niño! ¡De hecho, no me tienes! ¡Oye tú! ¡Alto! ¡Oh! 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 ¡Ay, qué día! ¡Eres tan valiente, Mike! ¡Me encantaría salir contigo! ¿De verdad? ¡Ay, qué día! ¡Ay, qué día! ¡A partir de ahora, serás mi hija! ¡Cariño! ¡Vamos! ¡Ay, qué día! ¡Tu desayuno! ¡Está bien, mamá! ¡No lo quiero, es aburrido! ¡Oh! ¡Baby Doll! ¡Oye, mira, es Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Oye! ¡Ah, hola, chicos! ¿Por qué no jugamos algo? ¡Sí, estuvieras aburrido! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, hazlo! ¡Sí! ¡Sí, así es! ¡Ganaste! ¡Muy bien! ¡Vamos, Baby Doll! ¡Vamos, vamos! ¡No te preocupes, no es nada! ¡Vamos a jugar! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos, eres muy bueno! ¡Ah! ¡Baby Doll! Vayamos a casa y tomemos algo de dinero de tu mamá ¡Así podremos jugar todo el día! ¡Ok! ¡Vamos! 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 ¡Chicos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Baby Doll! ¡Baby! ¡Baby Doll! ¿Qué estás haciendo? ¡Este es mi ahorro! ¡Quiero jugar juegos! ¡Baby! ¡Escúchame! ¡Dame! ¡No! ¡Son míos! ¡Baby! ¡Dije! ¡Dámelo! ¡Baby! ¡Eres tanta caña! ¡Alégrate de mí ahora! ¡Eres muy molesta! ¡Vamos! ¡Baby! 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 ¡Podemos jugar juegos todo el día! ¡Muy bien! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor, Baby Doll! ¡Oye! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¿Estás bien? ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¿Estás bien? ¿Estás bien, Baby Doll? ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Baby Doll! ¡Despierta! ¡Baby Doll! ¡Despierta! 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 ¡Baby Doll! Oye, mira. ¿Qué opinas? ¡Baby! 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 ¡Levántate, baby! ¡Cariño, ¿estás bien? ¡Baby! ¡Despierta, cariño! ¡Baby! ¡Baby! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Levántate! ¡Baby! ¡Por favor! ¡Baby! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Mami! 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 ¡Estoy aquí! ¡Mami! ¡Está tan oscuro! ¡No veo nada! ¡No veo nada, mamá! Baby Doll, ¿de qué estás hablando? ¡No veo nada, mamá! ¡Estoy tan asustada! ¡Doctor! 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 ¡Ayuda! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Por favor! ¡Salve a mi hija! ¡Toma mis ojos por ella! ¡Por favor! ¡No, no puedo! ¡Te lo ruego! ¡Soy voluntaria! ¡Ella significa todo para mí! ¡Lo lamento! ¡Baby! ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Mami! ¡Mamá! ¡Doctor! ¡Por favor! ¡Sálvela! ¡Se lo ruego! ¡Se lo ruego! ¡Mamá! ¡No me dejes! ¡Mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes, Baby Doll? ¿Puedes verme? ¡Doctor! ¡Puedo ver! ¡Puedo verlo de nuevo! ¡Doctor! ¿Dónde está mi mamá? ¡Mamá! ¡Mami! ¡El doctor me salvó! ¡Puedo verlo de nuevo! ¡Baby Doll! ¡Baby! ¿Dónde estás? ¿Mamá? ¡Doctor! ¿Qué le pasó a mi mamá? ¡Ella te dio sus ojos! ¡Mami! ¿Por qué hiciste eso, mamá? ¡Lo siento, mamá! ¿Por qué hiciste eso? Está bien, cariño. Porque te amo. Puedo hacer cualquier cosa. ¡Mami! ¡Déjame ser tus ojos de ahora en adelante!